hola qué tal chicos buenos días vamos a iniciar y vamos a cerrar ya esta tercia de cápsulas que hicimos a lo largo de estas tres últimas semanas te voy a invitar a que de las actividades anteriores hagamos un juego este juego va a consistir en la dinámica que hemos planteado en las sesiones anteriores si te fijas tengo una caja pequeñita de un lado tengo una caja más grande del otro que era el juguete que usé con mi hija y tengo mis dos aros que marcan las delimitaciones a donde yo voy a desplazarme tengo materiales grandes y tengo materiales pequeños que voy a hacer voy a trabajar un poquito la lateralidad y te reitero vamos a hacer un jueguito vamos a tener cinco objetos grandes en un lado de la de nuestra actividad y vamos a tener cinco objetos pequeños en el otro lado del agua que voy a hacer voy a pararme cualquiera de las dos marcas y a partir de ahí voy a iniciar la actividad si voy a agarrar objetos pequeños voy a lanzar a la diana pequeña si voy a agarrar objetos grandes voy a lanzar a la diana grande y entonces me tendré que ir moviendo lado a lado para tratar de hacer la actividad lo más rápido posible en qué consiste el juego después de hacer nuestro calentamiento recuerda cómo lo hemos realizado a lo largo de este ciclo escolar después de hacer mi calentamiento lo que voy a hacer es desplazarme lo más rápido posible de una sola forma tú decides cuál y a partir de ahí tratar de meter los objetos lo más rápido que se pueda vamos a jugar en compañía de un adulto para tratar de ver quién hace menos tiempo si no tienes posibilidad de trabajar con un compañero con un familiar hazlo tú solo y tómate tres veces el tiempo haz la actividad tres veces y fíjate en cuál actividad o en cuál serie es en la que hiciste menos tiempo entonces lo voy a colocar de esta manera y aquí empezaría la actividad tengo una pinza voy a lanzar a la diana pequeña si cae me desplazo yo me voy a desplazar haciendo yoguis entonces me voy a la otra diana tomó el material grande y ahora voy a donde está la diana más grande lo meto y me regreso haciendo yoguis a donde están los objetos pequeños tomo el objeto pequeño y así hasta recuerden recuerden que si fallamos lo tomamos nuevamente regreso lo más rápido que pueda y lo vuelvo a lanzar hasta que termine de meter los 10 objetos que estoy trabajando recuerda vamos a hacerlo en compañía de un familiar te van a tomar el tiempo a ti le vas a tomar el tiempo a tu familiar y vamos a ver quién lo hace en el menor tiempo posible si no hay con quien trabajar lo hago yo solo tres veces y veo en cuál de las tres veces hice el menor tiempo cuídate mucho vamos a seguir trabajando desde casita muchísimas gracias por el envío de tus actividades si no las has enviado envíame tus evidencias para tener posibilidad de hacer tu evaluación sin ningún problema un saludo y síguete cuidando de casa